Suga, del grupo BTS, admitió los cargos de conducir ebrio un patinete eléctrico durante un interrogatorio de tres horas el viernes, según la policía. El miembro de BTS, de 31 años, cuyo verdadero nombre es Min Jung-hee, fue interrogado en la comisaría de policía de Yongsan, en el centro de Seul, el viernes por un supuesto caso de conducir bajo los efectos del alcohol que tuvo lugar el 6 de agosto. Llegó a la comisaría a las 7 y 45 de la tarde horas del viernes, 17 días después de que lo pillaran conduciendo un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol en el centro de Seul. Suga inclinó la cabeza ante los periodistas que esperaban a que el miembro de BTS llegara a la comisaría. «Lamento haber sido una gran decepción para tanta gente y fans», dijo el miembro de BTS a los periodistas, inclinándose frente a la cámara. «Cooperaré fielmente con la investigación. Una vez más, lo siento mucho». Suga no respondió a las preguntas de los periodistas sobre por qué no se presentó antes al interrogatorio o si realmente solo había bebido un vaso de cerveza, y entró en la comisaría. Salió de la comisaría alrededor de las 10 y 53 de la noche horas, disculpándose una vez más con los periodistas después del interrogatorio, diciendo, «Lamento mucho haber decepcionado a todos con mi mala conducta. Estoy muy arrepentido de mis acciones y lo lamento mucho», dijo, «Guardando nuevamente silencio sobre las preguntas posteriores de los periodistas sobre lo que le dijo a la policía o las razones por las que no se presentó». Suga fue interrogado sobre por qué conducía la moto bajo los efectos del alcohol, cuánto bebió, quién lo acompañaba mientras bebía, si tenía seguro y más, según la policía. El cantante fue investigado por primera vez el 6 de agosto por supuestamente conducir un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol en el distrito de Yongsan. En el centro de Seul, S-Mis, Suga y su agencia Big Hit Music fueron objeto de críticas por supuestamente intentar minimizar el daño en el caso de conducir bajo los efectos del alcohol, afirmando que el cantante conducía un patinete eléctrico de pie en lugar de uno con asiento en su disculpa el día después del accidente. La agencia declaró más tarde el 8 de agosto que cumplirá plenamente con las responsabilidades dependiendo de cómo las autoridades decidan categorizar el vehículo. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, y aunque no creo merecerte, doy gracias al cielo de haberte encontrado. Te amo amor, te amo, te amo, por siempre mil veces te amo, que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos.